Allahumma salli wa sallim ala al Rasul wa ala al-Nabi al-Azim En esta diecinuevea lección, sesión del comentario a la súplica del Imam Ali Jain al-Abidin alayhi sallam, el cuarto de los imames de Arulbaid con el se a la paz en las madrugadas del mes de Ramadán, en la súplica conocida como súplica de Abu Hamd al-Zomali por su narrador, leemos los siguientes párrafos. Seyidi, عليك معولي ومعتمدي ورجائي وتوكلي, وبرحمتك تعلقي, تصيب برحمتك من تشاء, وتهدي بكرامتك من تحب. فلك الحمد على ما نقيت من الشرك قلبي, ولك الحمد على بسط لساني, أفبلساني هذا الكال ليشكرك, أم بغاية جهد في عملي أرضيك, وما قدر لساني يا رب في جنب شكرك, وما قدر عملي في جنب نعمك وإحسانيك, إلهي إن جوذك بسط أملي, وشكرك قبل عملي. سيدي إليك رغبتي وإليك رهبتي وإليك تأملي, وقد ساقني إليك أملي, وعليك يا واحد عكفت همتي, وفيما عندك انبسطت رغبتي, ولك خالص رجائي وخوفي, وبك أنست محبتي, وإليك ألقيت بيدي, وبحبل طاعتك مددت رهبتي. يا مولاي بذكرك عش قلبي, وبمناجاتك بردت ألم الخوف عني, فيا مولاي ويا مؤملي, ويا منتهى سؤلي, فرق بيني وبين ذنب المانع لي من لزوم طاعتي. فإنما أسألك لقديم الرجاء فيك, وعظيم الطمع منك, الذي يوجبته على نفسك من الرأفة والرحمة, فالأمر لك وحدك لا شريك لك. والخلق كلهم عيالك وفي قبضتك وكل شيء خاضع لك. يا رب العالمين أنا سيدي Y me aferro a tu misericordia. Haces objeto de tu misericordia a quien te place. Y guías con tu magnanimidad a quien quieres. Tuya es la alabanza por depurar mi corazón de la idolatría. Y tuya es la alabanza por desplegar mi lengua. ¿Acaso he de agradecerte o de poder agradecerte con esta lengua lánguida? ¿O acaso habré de complacerte al realizar mi total esfuerzo en mis actos? ¿Y qué valor puede tener mi lengua, oh Señor, al lado de tu agradecimiento? ¿Qué valor pueden tener mis acciones al lado de tu bendición y tu benevolencia? Dios mío, por cierto que tu magnanimidad ha extendido mi esperanza. Y tu agradecimiento ha aceptado mi acción. Por ti es mi estado de sobrecogimiento. Mi esperanza me ha conducido hacia ti. Oh mi Dios único, en ti he consagrado mi determinación. Mi anhelo se prolonga por lo que se halla en ti. Por ti es mi genuina esperanza y mi temor. Es en ti que mi amor se torna íntimo y ameno. A ti me entrego. En el cordel de la obediencia a ti he extendido mi estado de sobrecogimiento. Oh mi Señor, es por tu recuerdo que mi corazón subsiste. Es dirigiendo teletanías que he enfriado en mí el dolor del temor. Así pues, oh mi Señor, oh mi esperanza, oh meta de mis peticiones. Sepárame de mi pecado, que me impide permanecer obedeciéndote. Ciertamente que te suplico por la pristina esperanza en ti. Y por lo grandioso que se aspira de ti. En cuanto a la conmiseración y misericordia que te has impuesto a ti mismo. Tuya es la orden, únicamente. No tienes copartícipe. Y toda la creación depende de ti. Y está en tu posesión. Toda cosa está sometida a ti. Bendito seas, oh Señor del Universo. Como ya lo hizo de manera recurrente a lo largo de este dua, de esta súplica. El Emo Ali Jain Abidin se dirige a Dios diciéndole, Seguidi, oh mi Señor. Recordemos que el Señor, el Amo en este caso. El Amo es el que tiene toda la prerrogativa por sobre su esclavo. Entonces él, considerándose un siervo de Dios, Abdullah, se dirige a Dios diciéndole, Seguidi, mi Señor. Aleika Muawwali. Tú eres mi recurso. En este caso el Aul, el verbo A'la y A'ul, significa hacerse cargo de alguien. Es por eso que el Iyal, a veces se lo traduce como la familia, significa aquellos de quienes uno está a cargo. Nos dirigimos a Dios diciéndole, Seguidi Aleika Muawwali. Dios mío, tú eres mi recurso. Yo estoy a cargo tuyo. Tú eres el que puede satisfacer mis necesidades. Y en ti confío. Confío en Dios. Lo considero como mi recurso. Lo considero como mi apoyo, tanto en las cuestiones materiales, como las espirituales. No solamente estoy pidiendo a Dios cuestiones materiales, estoy pidiendo algo mucho más importante. Como lo es mi destino en el más allá. Y con respecto a este mundo, Dios, toda... Como dice el mismo... El imam A'l, en este mismo dua. Suya es la orden. Todos los asuntos están en manos de Dios. Y es por eso que le pido a Él, todo aquello relacionado a esta vida mundanal también, para que me brinde el éxito, para poder... seguir viviendo en la obediencia a Él. Wabi rahmatika ta'alluqi. Me aferro a tu misericordia. El hecho de aferrarse, aquí el imam A'l, en la abidina, usa una metáfora, que es aferrarse como quien se aferra a un cordel. Se aferra a su misericordia. Pues esta misericordia hace su objeto de la misma a quien te place. Dios es a Rahman. Es aquel cuya misericordia desborda. Y ya hemos hablado de este significado. Bueno, en esa misericordia que desborda de Dios, y que alcanza a todas las criaturas, quiero aferrarme. Porque muchas veces los pecados hacen que la misericordia de Dios quede vedada, y no llegue a la persona. Podemos considerar de esta forma, podemos definir de esta manera a los castigos divinos. Dios no castiga por venganza. Dios no castiga por severo, por querer imponer un castigo, por querer imponer algo, porque le cause agrado castigar. Lo que hace Dios es dar, dejar de ofrecer esa misericordia. Puesto que nosotros mismos estamos disponiendo los factores para que la misma no nos llegue. Entonces le pedimos a Dios que nos haga objeto de su misericordia. Tú haces objeto de tu misericordia a quien te place. Y guías con tu magnanimidad a quien quieres. Guatahdi Bikaramatika Mantohed. Aquí la palabra guía es muy importante en esta frase. Hay cuatro tipos de guías que podemos llegar a señalar en las nociones islámicas. La primera de las guías es la guía natural, es la guía que nos da el sentido común, es la guía que nos da el intelecto. Es la guía que como dijo, como dice Dios en el Sagrado Corán, Dios en el Sagrado Corán, y el Sagrado Corán, Dios en el Sagrado Corán, es la guía de Dios. Dios les ha dispuesto un sendero, un camino. Tal vez en las cosas inanimadas, su guía sea, por ejemplo, ocupar un lugar en el espacio, o las reacciones físicas o químicas que se dan entre los elementos. Y eso por supuesto forma parte de la disposición divina, y en este caso podríamos llamarla la guía divina. Lo mismo sucede con los seres irracionales, a los animales Dios los ha dotado de sus instintos. Y en cuanto al ser humano, le ha dispuesto tanto el intelecto, el aql, como la fetra o naturaleza primigenia por la cual los seres humanos se guían. Cuenta Hisham ibn al-Hakam, compañero, tanto del imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam, como de su hijo, del imam Musa al-Kazim. Cuenta Hisham ibn al-Hakam, que le preguntó al imam Musa ibn Ja'far, el imam Musa al-Kazim, el séptimo de los imames, con ellos sea la paz. Y estando en una sesión de preguntas con él, el imam le dijo, ya Hisham, inna lillahi ala nasi hujjatain, oh Hisham, Dios tiene dos tipos de pruebas por sobre los seres humanos, hujjatun zahira, una prueba aparente o evidente, hujjatun batina, y una prueba interna, recóndita. En cuanto a la prueba evidente, la prueba externa, son los enviados, o el enviá y los profetas, o el aimma y los imames, y en cuanto a la prueba interna, esa prueba recóndita que se encuentra en los seres humanos, son los intelectos. Entonces vemos que de esta manera, con este hadith, esta narración nos deja en claro, la primera de las guías, que Dios ha proporcionado a los seres humanos, que es la guía interior, es la guía del intelecto, es la guía de la fitra o naturaleza primigenia, y en este hadith también, se hace alusión a la segunda de las guías, habíamos dicho que eran cuatro, y la segunda que son los profetas, los enviados, y como los definen en este hadith, son la prueba externa. también en un hadith, el imam Muhammad al-Batr, el quinto de los imames, nos llega que los profetas son el intelecto interno, y el intelecto es el profeta interno. Por lo tanto, el segundo, el segundo de los tipos de guía, son las señales que Dios nos ha puesto en el camino, en la forma de profetas, enviados, mensajeros, para orientarnos, o para orientar a la civilización humana, a su desarrollo. Puesto que si bien tiene una capacidad y poder intelectual, aún así, a pesar de toda esa capacidad, y toda esa potencialidad que tiene el ser humano, en diferentes aspectos científicos, académicos, literarios, aún así, para que se desarrolle, necesita una instrucción. Esa instrucción inicial viene por parte de los profetas y mensajeros divinos. Y con esto pasamos a la tercera de los tipos de guía, que Dios dispone para la humanidad. Y aquí nos referimos a una guía que ya comienza a ser especial. Así como la tercera y cuarta guía, o el tercer y cuarto tipo de guía, son guías especiales que Dios dispone. Como dice la ley del Salado del Corán, en cuanto a aquellos que se encaminaron, Dios les incrementa su guía. O sea, las personas se han encaminado, se han dejado llevar por el primer tipo de guía, que es el intelecto, que es la naturaleza primigenia, las guías naturales o intrínsecas del ser humano. También han seguido la guía de los profetas divinos, de los libros sagrados, entonces se han encaminado. Y cuando se encaminan, Dios les incrementa en guía. O sea, las personas que son acreedores a ese incremento de la guía, son aquellos que se han encaminado. Con respecto a los compañeros de la caverna, dice el Salado del Corán, Innahum fitiaton amanu birappihem. Ellos son un grupo de jóvenes que ha creído en su Señor, Wajidnahum huda, y les incrementamos la guía. O sea, es una guía adicional que Dios brinda para los que se han encaminado. El cuarto tipo de guía, es la guía relacionada estrictamente a lo que es el más allá. a esto se refiere Dios Todopoderoso, en el Salado del Corán, cuando dice Dios los guiará, y dispondrá de la mejor manera su porvenir. Todo aquello que les atañe, que les incumbe. Se refiere ya a los aspectos que tienen que ver con la vida espiritual. La diferencia con el tercer tipo de guía, que el tercer tipo de guía es una guía adicional para la comprensión de las nociones. Por ejemplo, dijo el imán Ja'far Sader, alayhi salam, Man na'amila bima'alim, warrathahu allahu ilma ma'ala mi'alam. Aquel que actúe en conformidad a lo que sabe, Dios le infundirá, o le inspirará, el conocimiento de lo que no sabe. Si la persona actúa en conformidad a lo que ya conoce, y no estoy hablando de cuestiones netamente religiosas. Puede ser, por ejemplo, una persona tiene los suficientes conocimientos de medicina, ya sea un médico o no, como para saber que fumar hace mal, que realmente provoca daño en los pulmones, en el organismo en su totalidad, y de esta manera actúa en base a lo que sabe, y no fuma. Dios Todopoderoso dice, quien actúa en base a lo que sabe, Dios le infundirá el conocimiento de lo que no sabe. En la forma de inspiraciones, muchas veces, nos preguntamos, nos sorprendemos a nosotros mismos, porque encontramos una respuesta y no tenemos muy en claro de dónde nos surgió esta respuesta, cuando es una respuesta indudablemente acertada. y estas son parte de las inspiraciones divinas. Vemos que puede ser algo que tenga que ver con la espiritualidad, con la religión, el más allá o no. Pero el cuarto tipo de guía, es algo que ya incumbe a la vida espiritual. Entonces, de esta manera, cuando le pedimos a Dios Todopoderoso, cuando el Imam Aliyah dice, haces objeto de tu misericordia quien te place, y guías con tu magnanimidad a quien quieres. Le pedimos a Dios que nos haga objeto de estos cuatro tipos de guías, o sea, la guía en su conjunto para poder, de esta manera, ser de los triunfadores. Continúa el Imam Aliyah diciendo, falakal hamdu'ala ma'anqaita mina shirqi qalbi tuya es la alabanza por haber depurado mi corazón de la idolatría. Obviamente, cada una de estas frases del du'a están conectadas, están interrelacionadas. Parte de esta misericordia con la que Dios guía a quien le place es el hecho de haberme infundido la creencia en el monoteísmo, la creencia en que la ilaha illallah, en que no hay divinidad más que Dios. Y esto realmente es una ni'ma kabira, es una gran bendición. Dice él, leemos en el hadith del profeta del Islam, inna afdal al fara'id wa aujabaha ala al insan ma'arifat al-Rab wal-iqrar alahu bil'ubudiyah ciertamente que el mejor de los preceptos y el más obligatorio para el ser humano es el conocimiento de Dios y reconocer que le debemos adoración. w'ahaddu'l-ma'arifat y cuál es el límite de ese conocimiento w'ahaddu'l-ma'arifat al-mi'arifat al-la-ilaha-gayra y el límite de ese conocimiento es que sepa que no hay divinidad más que él. Respecto a este conocimiento con el cual Dios nos ha guiado nos ha hecho objeto de su misericordia por habernoslo infundido como lo es la creencia en el monoteísmo la creencia en el tawhid en la unicidad de Dios nos dice el imam Abu'l-Hassan al-Rodha el imam Ali al-Rodha el octavo de los imames La ilaha illallah hasni Dios nos dice en un hadith Qudsi la creencia en que no hay divinidad más que Dios hasni es mi fortaleza fa mandajala hasni amana min azari quien ingrese en mi fortaleza estará a salvo de mi castigo. Uno de los compañeros del imam al-Rodha le preguntó ¿Cuál es el mínimo nivel de conocimiento? aceptable sería en este caso Lo mínimo del conocimiento Dijo Es reconocer saber y reconocer que no hay divinidad más que él ni tiene nadie que se le asemeje ni ningún semejante Dijo el imam Jafrasad al-Rodha al-Rodha el imam Jafrasad al-Rodha al-Ashabihim fue a ver a sus compañeros o salió a ver a sus compañeros y les dijo Ba'da al-Hamdi Ba'da al-Hamdullillah después de alabar a Dios majestuoso sea y después de bendecir a Muhammad el mensajero de Dios dijo Oh gente Inna-Allah Jalla Dicruhu Ma-Khalaqa al-Ibad que me adorasen significa que me conozcan y aquí lo está explicando mucho más extensamente el imam Hussein Dice No ha creado los siervos sino para que le conozcan sino para que le conozcan porque es cuando le conocen le llegan a conocer que le adoran sino sería una adoración ciega y cuando le adoran ya es suficiente para ellos esa adoración y ya no tienen la necesidad de adorar a nadie fuera de él y no se refiere aquí a la simple adoración de ídolos de piedra y madera sino se refiere también a esa adoración a ese shirkon hafi a esa a esa idolatría recóndita que está en todos nosotros los seres humanos que no hemos llegado a altos grados de espiritualidad que es todo aquello que en lo cual le prestamos suma atención o que se vuelve un objetivo en nuestra vida fuera de Dios es un tipo de idolatría lo que estamos realizando y cometiendo con ellos las personas que realmente adoran a Dios con eso ya no tienen la necesidad de adorar otra cosa fuera de él incluso muchas personas consideran que no tienen ídolos reales o ídolos metafóricos en su vida y no adoran absolutamente nada cuando aquel que piensa esto lo que está haciendo es adorarse a sí mismo y considerarse a uno mismo como un referente cuando la persona que adora a Dios incluso se deja llevar y es por eso y es por eso que hacemos en la súplica el el doá que dice Dios mío no nos encomiendes a nosotros mismos no nos hagas que nos apoyemos en nosotros mismos ni en lo que dura un pestañeo cuando le adoran ya no tiene la necesidad de adorar a la nada más fuera de él cuando dijo eso el imán Hussain un hombre que se encontraba presente le dijo que mi padre y mi madre se han sacrificado por ti o hijo del mensajero de Dios que es el conocimiento de Dios en el sentido cómo podemos llegar a él cómo podemos llegar a reconocer el verdadero conocimiento de Dios el conocimiento de la gente de cada época está en su imán ese imán que es obligatorio para ellos obedecer es ese imán el que les enseñará a cada grupo humano según los diferentes según los diferentes requerimientos de las épocas con las diferentes nociones la mejor forma para que comprendan la noción de Dios y la idea de Dios el profeta del Islam por ejemplo vivía una época en la que no se refería no se dirigía a la gente con nociones de tipo con acepciones filosóficas teológicas propiamente dichas tal como con con terminología teológica tal como se la usa hoy en día vemos que el profeta del Islam se dirigía a las personas en la medida de su cultura conocimiento y comprensión tenemos un hadith a este respecto del mismo profeta del Islam dijo nosotros la comunidad de los profetas hablamos a las personas en la medida de sus intelectos y aquí esto obviamente está muy ligado a la siguiente frase que dice cuando dice tuya es la alabanza por desplegar mi lengua y obviamente es una metáfora desplegar la lengua en el sentido de habernos dado el poder de la palabra la alabanza sea para Dios por el poder de la palabra y esto tiene muchas connotaciones el poder de la palabra no es solamente para el poder comunicar las necesidades básicas para que la sociedad pueda llegar a desarrollarse sino que el poder de la palabra aquí va mucho más allá y significa también el poder del razonamiento el poder de la interacción de una palabra con otra para formar una noción por eso que en la ciencia de la lógica se define por lo menos en idioma árabe al ser humano como el Insan Hayawan que el ser humano es un animal que habla realmente esa traducción es una traducción muy simple al castellano aquí significa el ser vivo que razona que es racional eso es lo que significa que habla que se lo cuente que puede llegar a usar su intelecto para reflexionar hacer que las nociones interactúen y hacer que decante un un resultado afabilizani hadal kalli ashkurk bueno a pesar de todo esto acaso he de agradecerte con esta lengua lánguida porque la lengua el poder de la palabra que tiene el ser humano nunca será suficiente como para agradecer a Dios afabilizani hadal kalli ashkurk ambigayati yohdi fi amali urdik o acaso he de complacerte al realizar mi total esfuerzo en mis actos será que podré llegar a complacer a Dios a pesar de todo el esfuerzo que yo pueda hacer en mi vida en esta insignificante vida con este muy insignificante esfuerzo que yo pueda hacer nunca voy a poder llegar a equiparar ese esfuerzo con las gracias bendiciones y misericordia de la que Dios nos hace objeto es por eso que es una pregunta de tono interrogativo pero que en realidad es negativo o sea estamos negando que eso alguna vez pueda llegar a suceder estamos reconociendo y confesando eso el imán alísele 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 dice muamá kadro lisan ya rabbi fi yambi shukri y que valor puede tener mi lengua oh señor al lado de tu agradecimiento shukro Allah agradecimiento de Dios esta frase según el contexto puede llegar a traducirse de diversas maneras Shukrullah puede llegar a traducirse como el agradecimiento que se realiza a Dios o sea que el izquierdo le realiza a Dios tenemos que tener presente Shukrullah, agradecer a Dios o Shukrullah puede también querer decir el agradecimiento de Dios Dios es el que agradece ¿Dios nos agradece? ¿por qué nos debería agradecer Dios? bueno esto es un concepto obviamente tomado de lo más profundo de las nociones islámicas dice Dios en el sagrado Corán refiriéndose a sí mismo Él se define como Shukr, como agradecido y eso está en las leyes que dicen en cuanto a aquel que realice una buena acción nosotros le incrementaremos la recompensa de esa buena acción ciertamente que Dios es perdonador es Shukr, es agradecido o sea que Dios agradece, Él es agradecido o esta otra ley que dice Dios les retribuirá como corresponde o completamente y les incrementará de su favor ciertamente que Él es perdonador, agradecido también dice bueno esto está en boca de una de las personas allegadas a Dios que dice la alabanza sea para Dios que alejó de nosotros la congoja y la tristeza ciertamente que nuestro Señor es perdonador y es agradecido también en los hadices, en las narraciones y en el uso y terminología de los musulmanes se encuentra esta definición de Dios como Shukr por ejemplo cuando alguien regresa de la peregrinación cuando alguien culmina su peregrinación decimos que su haj, su peregrinación sea aceptada y su esfuerzo sea agradecido ¿agradecido por quién? agradecido por Dios ¿cómo se da ese agradecimiento de parte de Dios? de parte de Dios el agradecimiento es brindando las recompensas es brindando la retribución porque el siervo ha acatado sus órdenes o porque su siervo no solamente ha acatado sus órdenes sino que ha ido más más allá y ha realizado acciones meritorias y de esta manera Dios es agradecido bueno, ¿cómo es nuestro agradecimiento a Dios? desde... el agradecimiento se puede realizar de parte de los seres humanos de tres maneras un agradecimiento del corazón estamos agradecidos internamente y nada más no lo expresamos ni hacemos absolutamente nada después hay otro nivel de agradecimiento que es el agradecimiento de palabra decimos gracias llegamos a expresarlo no solamente con un simple gracias expresamos profusamente nuestro agradecimiento emotivamente incluso pero el más importante de los agradecimientos es cuando agradecemos a Dios con nuestras acciones es mucho más importante que lo que podamos llegar a expresar si Dios nos ha dado una gracia o una bendición que actuemos o usemos esa bendición en el camino correcto o en el camino que complace a Dios esa es la forma de agradecer esa bendición y aquí podemos llegar a entender mucho más estas frases acaso hay de agradecerte con esta lengua lánguida estamos aquí en el segundo nivel del agradecimiento o acaso hay de complacerte al realizar mi total esfuerzo en mis actos podremos alguna vez agradecer a Dios a este respecto nos llega diferentes narraciones de los de los profetas divinos está el profeta Musa el profeta Moisés está el profeta Daúd el profeta David alayhi salam en un hadith en la cual Dios todopoderoso le pide que le agradezca haqqa shukrihi que le agradezca de manera íntegra como corresponde agradecer a Dios el hadith es de la siguiente manera narrado por el imán Ja'afrasad alayhi salam Auha Allahu Ta'ala y la Musa Dios glorificado sea le reveló a Moisés Ya Musa Oh Moisés Ashkurni haqqa shukri agradeceme haqqa shukri como se debe agradecerme Dijo Moisés Oh Señor ¿Cómo podré agradecerte como corresponde? ¿Cómo podré agradecerte? ¿Cómo se debe agradecerte? ¿Cómo se debe agradecerte? Cuando por cada agradecimiento que yo realice estás incrementando una nueva gracia o sea el hecho de que Dios me permita agradecerle que me dé las palabras para agradecerle que me brinde el éxito de que se hayan dado una serie de circunstancias como para yo percatarme de las gracias divinas y no solamente eso sino no ser desagradecido y tener la suficiente espiritualidad fe y lucidez como para agradecerle a Dios cada uno de esos pasos conforman a nueva gracia divina entonces Moisés le dice ¿Cómo podría yo agradecerte? Hakka shukrak como como corresponde o sea cada uno de las mercedes que me has dado cuando cada agradecimiento ya es de por sí una gracia con la que me estás agraciando entonces Dios le dijo ya Musa o Moisés shakartani hakka shukri con eso ya me has agradecido como corresponde cuando reconoces que eso es lo que surge de mí el hecho de tener esa noción y la lucidez de que eso sucede y que Dios está continuamente agraciándonos ya es un agradecimiento por lo menos de palabra ¿qué sucede cuando queremos realizar ese agradecimiento con nuestras sacacciones? aquí el abedin alayhi salam dice ¿o acaso es de complacerte? ¿podré llegar a complacerte realizando mi total esfuerzo en mis actos? y aquí comienza a comparar ¿qué valor puede tener mi lengua señor al lado de tu agradecimiento? dice Dios en el salado del Corán ya hasrata alama farratu fi jambillah en esta ley del salado del Corán pone en boca de de los incrédulos que no han actuado correctamente y que ya les ha llegado la hora ya hasrata es una frase de lamentación o que lamentación por todo aquello que he llegado a cometer en exceso fi jambillah al lado de Dios aquí con esta ley del salado del Corán queremos explicar esta parte del doa que dice ¿y qué valor puede tener mi lengua señor al lado de tu agradecimiento? cuando queremos comparar las gracias divinas la misericordia divina la justicia divina la conmiseración divina el ra'fa que el ra'fa va mucho más allá de la de la de la de la de la misericordia es una misericordia intensa eso es el ra'fa la conmiseración y qué valor pueden tener mis acciones al lado de tu bendición y tu benevolencia el solo hecho que el imán aliz reconozca que ninguna palabra y ninguna acción pueden llegar a agradecer todas esas gracias sucede lo mismo que sucede con el con el hadith que hemos leído del profeta Musa del profeta Moisés que ese solo reconocimiento ya es un agradecimiento a Dios por lo menos en la medida que nos es posible a nosotros los seres humanos Dios mío por cierto que tu magnanimidad ha extendido mi esperanza ya hemos nos hemos referido mucho ya a este tema en sesiones anteriores como tener esa esperanza en Dios a causa de la generosidad que Dios brinda es es un aliciente para el ser humano y la inna yudaka basata amali ha extendido mi esperanza y tu agradecimiento el agradecimiento que tu haces de mi tu me agradeces es un indicio de que estás aceptando mis acciones Dios cuando agradece a un siervo ese agradecimiento no solamente es algo que va a manifestarse en el más allá en el día del juicio final la forma en que Dios nos va a compensar sino que es un agradecimiento que se manifiesta también en este mundo de diferentes maneras lo más aparente serían con las mercedes y gracias divinas con aquello que Dios nos puede llegar a dar de cuestiones mundanales pero en realidad mucho más importante son las gracias espirituales tal vez conocer un maestro tal vez el hecho de que tengamos el éxito de poder realizar algún acto devocional que antes o no conocíamos o que no podíamos hacerlo es ya de por sí una gracia muchísimo mayor que todo aquello para lo cual el sol refleja su luz o sea es mucho mejor que los cielos y la tierra pero también están las gracias y mercedes mundanales con las que Dios agradece a los seres humanos seguid mi señor todo mi anhelo es por ti o sea me he desprendido del mundo y todo lo que anhelo está en ti he llegado a reconocer eso he llegado a reconocer que cualquier gracia cualquier merced cualquier dariva que pueda pretender de otro en realidad proviene de ti por ti por ti es mi anhelo por ti es mi estado de sobrecogimiento y temor el único temor que debe tener un creyente es el temor a Dios o sea el temor a los propios actos que acallé en el castigo divino en ti está puesta mi esperanza en todos estos párrafos tenemos una anteposición de la preposición lo cual en idioma árabe eso da un sentido de exclusividad ya nos hemos referido a este tema explicando las las alejas de la sur al fatiha del primer capítulo del sábado al corán cuando nos dirigimos a Dios diciéndole anteponemos el pronombre al verbo esa anteposición tiene un significado de exclusividad si yo quisiera decir en árabe te adoro diría o te adoramos en lugar de decir el verbo y después el pronombre adelantamos el pronombre anteponemos el pronombre y decimos esa anteposición del pronombre en idioma árabe también tiene un significado agregado que es el de exclusividad y es por eso que muchos traducen solo a ti adoramos ese solo viene del sentido de la frase aun cuando la palabra no se encuentra en una traducción literal solo a ti adoramos no decimos pedimos ayuda a ti decimos a ti pedimos ayuda esa anteposición refleja exclusividad lo mismo sucede con estas frases aquí el imam alizal la abedina con el sea la paz dice por ti es mi anhelo antepone la preposición lo cual significaría solamente en ti todo mi anhelo es solamente en ti todo mi sobrecogimiento es solamente en ti y toda mi esperanza solamente es en ti mi esperanza me ha conducido hacia ti en ti oh mi dios único el wahed es el dios único vemos como seguimos ligando el favor de la creencia en el monoteísmo la creencia en el tawhid que eso representa ya de por si eso mismo ya representa una gracia divina una manifestación del 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 favor divino todo eso me conduce al hecho de tener más esperanza en dios puesto que si me ha agradecido de manera previa porque son bendiciones que dios me ha dado me ha agradecido de antemano entonces tengo la esperanza de poder yo corregirme para hacer aquello por lo cual dios me está agradeciendo en ti oh mi dios único acaftu himmati aquí acafa significa cuando a alguien se consagra algo enteramente por eso el i'tikaf es una práctica de consagrarse a dios ir tres días a una mezquita ayunar esos tres días en esos tres días únicamente estar en la mezquita y salir de la mezquita únicamente para necesidades muy básicas pero son tres días de retiro de retiro espiritual podemos decir en el cual una persona realiza actos de devoción a dios se realiza en el mes de rayab en el mes de ramadán los tres días de mitad de mes eso es el i'tikaf viene de la palabra acafa que significa consagrarse ya wahidi wa'alayka ya wahidi acaftu himmati oh mi dios único he consagrado solamente en ti mi determinación el himma el himma son las ganas la determinación a hacer algo yo consagro esa determinación y aquí también he antepuesto la preposición es solamente en ti consagro mi determinación esta palabra acafa es usada en el salado del corán por ejemplo con respecto a los incrédulos dice se dedican o se consagran a ídolos que ellos mismos han creado o cuando se refiere a los creyentes dice cuando estáis en estado de consagración en las mezquitas a lo cual ya nos hemos referido y el significado de esto es que mi corazón reconoce todo esto y tiene ese estado de determinación y por lo tanto se dispone me dispongo a tu puerta oh dios mío para reconocer que antawahidi que tu eres mi dios único y que no tengo otro dios más que ti más que tú en lo que hay en ti solo en lo que hay en ti se prolonga mi ragba mi anhelo todo aquello que yo puedo llegar a anhelar los imames de Ahl al-Bey tienen muchos hadices donde dan a entender este sentido por ejemplo nos ha llegado de los imames inmaculados la súplica que dice se dirigen a dios diciéndole Dios mío haz que yo no tenga esperanzas en nada del mundo y que yo no tenga necesidad de nada del mundo y dispón que lo que hay en ti sea mi anhelo la misma frase que tenemos en esta súplica del imam al-Bey y dispón que lo que hay en ti sea mi anhelo por tener esa pasión por encontrarte ese deseo gran deseo por encontrarte nos llega también en los hadices en las narraciones de los inmaculados inna afdalal a'mal ba'da ma'arifatillahi ta'ala la mejor de las acciones después del reconocimiento de dios todopoderoso wa rasul y de y de su mensajero salallahu alaihi wa alihi wa ausi'aihi y de sus salvaceas bo'dot dunya es aborrecer los aspectos condenables de lo mundano aquí simplemente el imam nos dice bo'dot dunya aborrecer lo mundano pero ya hemos explicado en sesiones anteriores que se refiere a los aspectos aborrecibles de lo mundano o a los aspectos mundanales de lo mundano valga la redundancia porque en este mundo nosotros nos aprovechamos de las cosas de este mundo para para desarrollar nuestro ser físico y material para de esta manera tener esa plataforma física y material para poder desarrollarnos espiritualmente tenemos que comer para vivir y poder adorar a dios correctamente tenemos que trabajar para ganar nuestro sustento y de esta manera poder criar a nuestros hijos desarrollarnos como personas y de esa manera tener la suficiente tranquilidad como para buscar el conocimiento etcétera etcétera por lo tanto hay cuestiones mundanales que favorecen al ser humano y cuando los hadices y las narraciones condenan los aspectos mundanales son los aspectos negativos de este mundo Wala Kajali Suraya Iwajaufi Dios mío por ti es mi genuina solo por ti es mi genuina esperanza y mi temor nos dice el imán Jafrasad alayhis salam Dios le reveló al profeta David alayhis salam ma'atazama bi'abdul min ibadi dunah ahad min khalqi no se ha dispuesto o sea no se ha refrenado ninguno de mis siervos haciéndolo por mí haciéndolo por mí únicamente y no por algo de mi creación dunah dunah ahad min khalqi yo lo sabré yo lo sabré por su intención yo lo sabré yo lo sabré por su intención luego aunque se confabulen y conspiren los cielos y la tierra y todos los que se encuentren entre ambos aunque todos compiren en su contra yo le voy a brindar una salida y leemos también en la en la juzba sha'abaniya que es la disertación del profeta antes de comenzar el mes de ramadán fad'u'llaha biniyatin sadiqa suplicar a Dios con intenciones sinceras ese estado de sinceridad ese estado de consagración es aquello que finalmente va a tener el mayor valor ante Dios lamentablemente muchas veces se realizan actos en apariencia buenos y que son buenos realizados de cualquier manera pero que tal vez la intención no sea sincera muchas veces se da alguien da algo en caridad porque para que los demás lo vean es ostentación o puede haber una mezcla de ambas cosas realmente es buena persona y a veces da caridad en general da caridad pero ahora que hay un mendigo y justo está en la mezquita lo da de manera podemos decir que hay un incentivo mayor para esa dádiva que es el hecho de estar en presencia de los demás son cuestiones que una misma persona tiene que sopesar para poder llegar a depurar su intención muchas veces podemos dar una limosna en público para de esta manera naturalizar ese hecho y para que todos los demás lo hagan por eso eso es algo que ya vuelve a una intención a las intenciones de las personas es en ti que mi amor se torna íntimo y ameno las personas que han llegado a este punto de conocer a Dios de reconocer a Dios actuar por Dios consagrarse a Dios únicamente encuentran esa intimidad o ese estado de estar ese estado ameno donde una persona siente una sensación agradable únicamente ya será con Dios y también sucede lo contrario hay personas que su estado sienten esa intimidad ese unz ese estado de familiaridad intimidad se sienten a gusto se sienten a grado únicamente con cuestiones mundanales y si se les habla de cuestiones espirituales se sienten incómodos hay personas que cuando se les habla de Dios o directamente expresan su aborrecimiento o hacen un silencio esperando que terminemos de hablar y simplemente hacen un silencio por respeto pero en realidad se sienten incómodos al escuchar este tipo de nociones estas son personas que se han olvidado a Dios y como dice el salado de la ellos ellos olvidaron a Dios entonces Dios los olvidó la gente de lo mundano se siente a gusto con lo mundano y la gente que procura a Dios que se ha habituado a la búsqueda de Dios como ya habíamos hablado en una sesión anterior que una persona puede imponerse algunos hábitos algunas prácticas para que para naturalizarlas y después ya no les resulta incómodo habíamos puesto como ejemplo que una persona se siente incómoda de llorar en público por ejemplo cuando están las reuniones donde se recuerda el martirio del imán José pero si una persona después se habitúa a estas reuniones y él mismo trata de provocar su llanto finalmente ya no se sentirá incómodo ante esta situación habituarse es por eso que Dios eso es una de las filosofías una de las razones por las cuales Dios nos dispone como obligatorio los rezos o los ayunos para que a pesar de nosotros mismos mantengamos un hábito tal vez algún rezo se ha aceptado alguno no se ha aceptado en alguno nos concentremos en alguno no estemos concentrados pero inshallah tengamos esa plataforma continua para aprovechar en la medida de lo posible ese mi'raj el mu'min o viaje espiritual del creyente como lo es cada rezo wa ilayka al qaytu biyadi al qabiadi significa precipitarse con las manos eso tiene la intención ese tiene la la el el significado de someterse de sometimiento y entrega wa ilayka al qal tu biyadi bueno por eso lo he traducido como a ti me entrego o a ti me someto en el cordel de la obediencia a ti he extendido mi estado de temor y sobrecogimiento ya habíamos hablado del cordel de dios es el extiendo en el cordel de dios todo aquello que causa mi temor y sobrecogimiento y entonces es por eso que puedo llegar a alcanzar el ons esa intimidad o ese estado de estar agrado estar a buen gusto con este tipo de nociones oh dios mio es solo con tu recuerdo es por tu recuerdo que mi corazón subsiste la palabra asha podemos traducirlo como también podríamos haberlo traducido como que mi corazón vive asha significa que está vivo pero aquí queremos hacer una diferencia porque hay una salvedad entre el hayat y el ish o el maisha el hayat es la vida en un sentido amplio y es por eso que decimos que dios mismo es el hay es el vivo pero no vivo porque tiene las funciones biológicas sino que el está vivo porque tiene voluntad albedrío poder conocimiento y todos esos atributos que hacen de una persona o que de una entidad racional en cambio el ish es mantenerse vivo biológicamente tiene ya más que nada que ver con el aspecto animal del ser humano aquí dice el imam aliz el abidin es por tu recuerdo que mi corazón subsiste he elegido el verbo subsistir más que el verbo vivir para que la metáfora de que permanece el corazón latiendo sea completa o se traduzca al castellano es dirigiendo teletanías que ha enfriado en mi el dolor del temor es como si los estados de congoja los estados de preocupación los estados de aprehensión fueran como fueran como un calor como un estado con una temperatura alta algo que me mantiene ansioso entonces alegóricamente o metafóricamente el imam aliz el abidin dice que dirigiendo letanías a Dios es que se enfría es que se enfría ese estado de de tribulación de temor tristeza de congoja por lo tanto el sentido sería que todo este temor todo este dolor espiritual provocado por el calor de toda esa ansiedad de las preocupaciones de las desgracias de las aflicciones se enfrían en el sentido que se calman con el recuerdo de Dios dice el sarah del corán a la bi dhikri allahi tatma innu qulu acaso no es así o sabed que es con el recuerdo de Dios que se tranquilizan o se sosiegan los corazones bueno aventurado sea aquel a quien Dios le ha infundido el conocimiento la acción el agradecimiento de palabra el agradecimiento en acción le ha infundido también el éxito para poder realizarle poder cumplir con los con los preceptos obligatorios con las normas o cuestiones meritorias y dirigirle letanías a Dios y sentirse en estado de intimidad y a buen grado y buen gusto con Dios dijo el imán Hussain alayhi salam oh Dios mío tú eres el que hizo el que iluminó Hussain hizo irradiar luces en los corazones de estos hasta que te conocieron y declararon tu unicidad tú eres el que sacó a otros de los corazones de aquellos que te aman de manera que ya no aman algo más que a ti y de manera que ya no buscan protección o amparo sino en ti tú eres el mu'ni sería aquel con el cual se sienten en intimidad tú eres aquel con el que se sienten en intimidad cuando hiciste que se sintieran extrañidad cuando sentían extrañidad con con los demás aspectos tú eres el que los guiaste recordemos los cuatro aspectos de la guía o los cuatro tipos de guía cuando las señales de este mundo los habían desconcertado que ha encontrado quien te ha perdido y que ha perdido quien te ha encontrado realmente se ha autodefraudado aquel que se complace con algo fuera de ti ciertamente que ha perdido aquel que ha pasado de ti cambiándote por otro o tú que has hecho probar aquellos que amas la dulzura de esa intimidad por lo cual se dispusieron frente a él mutamalliquín adulándote o aquel que ha investido a sus aulia a sus más próximos con la vestimenta de su heiba el heiba es el buen porte es ese estado de solemnidad ese estado de reverencia hay personas que tienen una heiba un estado de reverencia que intimida a los demás incluso o aquel que ha investido a sus más próximos con la vestimenta de la reverencia y que estos a su vez se disponen frente a ti o frente a él pidiéndole perdón este es el estado al que alcanzan las personas que han seguido todos estos pasos en orden uno por uno y eso es lo que el ha pedido a Dios y nosotros a su vez así pues o mi señor o mi esperanza o meta de mis peticiones Dios es la meta o meta bueno aquí hay varias palabras ya no estamos extendiendo demasiado hay varios vocablos para explicar el hecho de que Dios sea una meta en diferentes aspectos es una meta por ejemplo para los filósofos para las personas más verdaderas en las ciencias de carácter racional el hecho de que Dios sea una meta es porque toda entidad que busca la perfección toma como modelo o como ejemplo un estado superior ve aquel que está que está encima en superioridad o en algún aspecto de superioridad el intelectual poder moral y cuando ya alcanza ese nivel por haberlo procurado haberse esforzado y haberlo alcanzado se da cuenta que hay otro nivel superior y comienza otra vez esa esa búsqueda y ese esfuerzo cuando termina todo esto nunca va a terminar porque Dios es el culmen Dios es la culminación de todos esos estadios y desde que Dios es infinito es un camino en el cual no va a tener un final y es por eso que inshallah como dicen racionalmente llegan a inferir muchos filósofos es que incluso en el más allá va a haber aspectos evolutivos obviamente de carácter espiritual y ya no material eso es una es una primera explicación respecto al hecho de que Dios Todopoderoso sea la meta de las de las peticiones después está el aspecto gnóstico es muy similar a este los gnósticos buscan siempre elevarse del nivel espiritual en que se encuentran a un nivel superior a través de diversas prácticas y en esa serie de niveles únicamente no se conforman más que alcanzando a Dios Todopoderoso por eso él es su objetivo como dice el Salado del Corán ciertamente que el final es hacia Dios considerándole un final o una meta continúa el Imam Ali de la Abidin diciendo separarme de mi pecado que me impide permanecer obedeciéndote aquí puede tener dos sentidos esto separar en el sentido separarme de mi pecado o sea que yo ya no tenga pecado o que Dios en su consideración haga una separación entre mi persona y el pecado que yo cometo obviamente es un ruego que yo realizo a Dios para que no considera toda mi persona que los efectos de ese pecado no recaigan en mi como persona sino que sean algo puntual que ha tenido lugar en un momento en particular y que si acredita si eso si por ello voy a serme acreedor de un castigo que sea por ese solamente por ese pecado y ese momento en particular y que eso no tenga efectos en mi habíamos hablado ya de el efecto categórico el efecto indefectible que tienen los pecados los diferentes pecados por ejemplo si alguien mata a una persona se puede arrepentir pero la otra persona sigue muerta o sea el arrepentimiento si bien con el arrepentimiento una persona limpia sus pecados el efecto indefectible ya no es ya no es factible de poder llegar a a a resolverse en todo caso puede en todo caso puede llegar a compensarse pero no hacer que las cosas vuelvan a estar como eran en un principio entonces le pedimos a Dios que haga una diferencia entre ese pecado y nosotros para que esos efectos no tengan lugar por lo menos los espirituales dice el leba alis el amir ciertamente que te suplico por la pristina esperanza en ti y por lo grandioso que se aspira de ti siempre hay esperanza en Dios nunca hay que perder la esperanza ya hemos hablado de este tema es más es un pecado grave es un pecado gravísimo el desesperanzarse de la de la misericordia divina y por lo grandioso que se espera de ti todo lo que podemos esperar es la causa inicial de ellos será Dios todopoderoso tuya es la orden únicamente todo lo que hay en este universo gira por la orden de Dios únicamente no tienes copartícipe toda la creación es ya hemos hablado del término en esta misma sesión toda la creación depende de ti aquí significa está en tu puño pero en realidad el sentido es está en tu posesión no hace falta aclarar que Dios no tiene una mano que no tiene un puño real son usos metafóricos de las palabras toda cosa está sometida a ti exaltado seas bendito seas oh señor del universo rogamos a Dios todopoderoso que asimilemos las nociones de esta dua de esta súplica y de esta manera podamos atravesar todos estos niveles de guías todos estos niveles de depuración de nuestro corazón tener el conocimiento reconocer nuestros pecados reconocer la divinidad de Dios a partir de ahí poder realizar actos que con estos actos poder llegar a compensar borrar porque no los malos actos que hayamos hecho en el hasanat tamho segiat las buenas actos borran los malos actos y de esta manera llegar a trascender como seres humanos y alcanzar el nivel de esos creyentes a quienes ha definido el imán Hussein alayhisselam wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh fatimatv.es si todavía no son miembros de fatimatv les explicaré cómo hacerlo la mejor forma es a través de whatsapp agrega a los contactos de tu celular el número de fatimatv y envíanos tu nombre por esa misma vía nuestro número es 54 938 15 39 07 37 37 40 41 42 43 44 42 43